Y, bueno, a Skjolder le gusta Turd, pero a ella solo le interesa convertirse en Valkyria. Está muy decidida, ¿sabes? Está bien, chico. Espero que sepas que si a tu hermano te hueles problemas, ¿no? ¡Fakili! ¡Auka! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! ¡Escrasa a ti! ¡Auka! ¡Auka! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Suscríbete!